Culminó la estadía del profesor Rogelio Ávila Corona, cinta negra Octavo Dan, quien visitó el estado de Oaxaca para evaluar a taekwondoines de las distintas escuelas de Muducuan que se encuentran dentro del estado. Fueron cuatro días en los que el sinodal Ávila Corona examinó a chicos y grandes en escuelas de Puerto Escondido, Huatulco, Ocotlán, Miahuatlán, Jogocotlán y Etla, culminando la evaluación el domingo por la mañana en el Muducuan Madero. Escuela a cargo de la profesora Arleth Carrasco Montaño Quinto Dan, quien dio la bienvenida a esta destacada personalidad del taekwondo en nuestro país. Fueron alrededor de 40 los artemarcialistas de las escuelas Madero, Azteca y Hacienda Blanca, quienes desde las 9 de la mañana mostraron su aprendizaje en su examen de grado, frente al sinodal Rogelio Ávila. Con demostración de formas y rompimiento de tablas, las y los pequeñitos cintas blancas exitosamente lograron su cambio de grado, mientras que el resto de cintas, además de las formas y el rompimiento, se evaluaron en combate. Fue una jornada de cuatro horas en las que cintas blancas, amarillas, naranjas, azules y rojas presentaron satisfactoriamente exámenes de grado, mientras que las cintas negras, su examen parcial para Dan, avalados por la prestigiada escuela a nivel internacional, y en la que todos los padres de familia pudieron admirar a los 42 taekwondoines que pusieron su máximo esfuerzo en el doyán Madero. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.